En el sexto aniversario de la declaración de la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad, el chef Gerardo Vázquez Lugo fue la estrella de la cocina del distro Grimberg en Tel Aviv, en Israel, donde cerró una exitosa gira por Medio Oriente. Además de las actividades organizadas por la Embajada de México en Israel como parte del programa Ven a Comer, impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vázquez Lugo pasó también por Amán, la capital de Jordania. En la reunión que se organizó en el Instituto Culinario Danon en Tel Aviv, Vázquez Lugo y su sauce chef Daniel González enseñaron a preparar sopa de tortilla, los tacos y moles que recibieron tanta admiración y la salsa de origen maya, jaz y kilpac, que lleva semillas de calabaza, jitomate asado y chile habanero. Cuando me dijeron que el chef es mexicano y la comida mexicana y el mole es mole, decidimos disfrutarlo. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Marcelo Raimon. Notimex.